Julián Álvarez recibió sus 23 años acompañado de sus seres queridos y amigos en Manchester. Sin embargo, un detalle de lo festejós, se llevó todas las miradas. Sin dudas, la araña tiene mucho que celebrar. Se consagró campeón del mundo con la selección argentina, donde se ubicó como el tercer jugador con más goles del certamen, con cuatro anotaciones. Ha sido nominado al premio de best de la FIFA como el mejor jugador y ha sabido brillar con el Manchester City. Sumando un año más de vida, el delantero no olvidó su más reciente conquista en Qatar, por lo que su pastel estaba decorado con la Copa del Mundo, las tres estrellas, una por cada mundial que ganó la albiceleste, la bandera de su país, un balón de fútbol y una araña en honor a su apodo. Además, las redes se estallaron en mensajes de solicitaciones de sus compañeros de su antiguo club River Plate, de AFA, de Manchester City y, claro, de sus fanáticos. ¡Feliz cumpleaños, Julián! ¡Te esperamos!